Música ¿Qué onda hija? ¿Sabes qué Malín? Ya me fastidié todos los programas Que los empieces tú Y de la misma manera ¿Eh? Bueno pues mátate hija Vamos a ver si eres tan buena Para las introducciones así como yo Ahí está, escúchalo Que otros hijos Bienvenidos sean a poliñecos Y peluches en la lengua El día de hoy tenemos un programa buenísimo Más bueno que la Ninel Conde Más bueno que la Guaya con Chile Más bueno así que el picante con los chucharrones Así con habanero Y más interesante que esta campaña electoral Eh cálmate hija Toma resuelo No te vayas a desmayar Y te acrises aquí Y te acrises a otro mundo Otro mundo Otro mundo No me digas que me iré con los irreverentes ¿Cuáles irreverentes? Esos así pues ¿Cuáles más? Esos que vienen así en sus tazas voladoras Tazas voladoras Se llaman extraterrestres Y además esos vienen Platillos voladores Bueno además vamos a dejarnos ya de vacilar Y vamos a darle chance ya a nuestro invitado No me digas No me digas porque ya sé quién es Ese papasote chulo Guapo y precioso No sabes cuánto te extrañaba Y te he pensado todas las noches Pensando en ti Hombre más puerco El más precioso De todo el estado Gracias Por esas palabras Me siento halagado De tu parte Y tío Sabes que es un gran honor Verles de nuevo Oye Mau Oye que estás aquí hija Platícanos Así como va Si cierres la campaña Muy bien Ya hemos recorrido Todo el estado de Yucatán Llevando nuestras propuestas Oye Mau ¿Y por qué A mí no me has propuesto Un matrimonio? Bueno Exactamente ese tipo de propuestas En realidad Son propuestas de trabajo Que yo realizaré En caso de ser gobernador De Yucatán De las comisarías De toda la comunidad Son compromisos Que yo llevo Casa por casa O sea Que tú así Estás comprometido conmigo Así es Pero no como tú piensas Pero déjame decirte Sac Que nos ha ido bastante bien Ha habido mucha aceptación Por parte de la gente Que nos ha escuchado Y muchos están conscientes Pero sobre todo Muy convencidos Que no es momento De improvisaciones Nuestro estado Tiene Y seguirá Con un gran crecimiento Ay Más chulo De lo que te dijo Oye No Más chulo Así que tan Mauta Precioso velo Sac Ya te dije Que soy un hombre Felizmente casado Y sobre todo Fiel a mi hermosa mujer Madre de mis hijos Oye mi estimado Pues algo más Que quieras decir Aquí aprovechando Ya Aprovechando Que nos andan viendo Que todos los que gusten Se pueden sumar A nuestro equipo Yucatán primero Y algo muy importante No dejen su derecho De elección A otras personas Salgan y voten Este primero de julio Pues ya lo oyeron Amigos Eh Pues para luego Exigir primero Hay que votar Pues gracias más Por darte así Tu rol Eh Y pues bueno Espero que el primero de julio Vengas a celebrar Aquí con nosotros El triunfo Oye Por nada Por nada Muchas gracias a ustedes Estaremos al pendiente Ay que amigos Esto es todo Y si tienen youtube Ay se ven Ah Vas yo más Feo eso Oye como lo dicen Profesional hija Eh Nos vemos hija Y si tienen youtube Pues ahí se ven Tío Tío Que onda saca Por qué me trajiste aquí Vas a estar más feo Así este rumbo Hija Neta Hasta se parecen Las fantasmas Está feo tío Yo no quiero estar aquí Tío